Testigos de la Fiscalía en el caso Cocteles, entre ellos gerentes de una poderosa corporación, detallan la estrategia fujimorista para simular aportaciones a la campaña de Fuerza 2011. Se decía que el miedo de que salga Ollantumal era importante en ese momento. Me preguntaron si es que podían utilizar mi nombre para eso. Yo no iba a aportar ningún monto en efectivo. Que yo haya dado un monto de esa naturaleza me sorprende muchísimo. Que ya recién por el periódico me enteré que yo era supuestamente aportante de Fuerza Popular. Usaron mi nombre, han dañado mi honra, han dañado mi vida. Me acuerdo que me mostraron un recibo con una firma claramente falsificada, que tenía una A y letras que ni mi nombre ni el que yo tenía. En 2018, Rocío López de Romaña afirmó a la Fiscalía haber realizado el aporte de 30.000 soles para la campaña, pero en su declaración en el año 2020 negó haberlo hecho. En ese momento yo pensé que sí había hecho un aporte, porque cuando le pregunté a mi esposo, él me dijo que sí. Su jefe, su exjefe, el señor José Sam, le pidió que dijera que sí había hecho esos aportes. Su esposo es el entonces director corporativo Javier Viso López de Romaña, quien habría sido un reclutador de falsos aportantes a nombre del director de la corporación Sam Corp, cuyo dueño es José Sam Yuen, que confesó haber sido falso aportante de Fuerza 2011. Cuatro testigos que fueron gerentes de las empresas de Sam Corp afirmaron a los jueces que Javier Viso López de Romaña les pidió sus firmas y datos para hacer las donaciones a nombre de José Sam Yuen. Me hizo llegar una especie de blog vacío, como los que uno compraba antes en las librerías. Un talonario que no parecía un documento muy formal, digamos. Y él fue el que me pidió si es que hubiese querido aportar en la campaña. No di ningún dato, ni autorice ni mi nombre, ni mi DNI para eso. Y me dijeron que José Sam había hecho un aporte y como él no quería aparecer, puso a la gente que trabaja con él. Jamás he visto un recibo en el que me pidan hacer un aporte. Y si eso hubiera ocurrido, yo lo hubiera rechazado inmediatamente. Mi nombre solo lo utilizo yo. Bien. Y no me dejo presionar por nadie. Había intenciones de que el señor Sam pusiera dinero, pero que, no sé, el dinero me parece que querían aportar, superaba el monto máximo y por ende debíamos figurar a algunos trabajadores y me preguntaron si podían utilizar mi nombre. Según los recibos mostrados por la fiscalía, estos testigos habrían hecho aportes de 15.000 soles, 30.000 soles y hasta 60.000 soles. Sin embargo, todos negaron haber hecho los aportes. No firmaron los recibos, tampoco autorizaron el uso de sus datos ni participaron de los cócteles y otras actividades del partido fujimorista. Aún faltan otros tres testigos que ofrecerán sus declaraciones a los jueces. Sigue las redes de Huayca para enterarte más sobre el juicio a Keiko Fujimori por el caso de cócteles.